¿El discípulo amado y los otros 11 qué? Por esa pregunta, quiero introducir estas breves palabras en torno al Evangelio según San Juan, por lo que conocemos de él como discípulo amado. Hemos visto los tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque es posible hacer un libro en tres columnas y hacer un cuadro sinóptico porque tienen muchos puntos de contacto. Esos tres sinópticos son llamados en la cultura bíblica Evangelios de lo Bajo. ¿Por qué? Porque comienzan con la parte histórica de Jesús y comienzan a llevarnos para que lo reconozcamos como el Hijo de Dios, como decía, se salvando. A diferencia de San Juan, que es llamado el Evangelio de lo Alto, porque la narración comienza desde el cielo, en el principio existía la palabra, la palabra era Dios, una realidad trascendente, y nos va aterrizando a Jesús hasta la parte histórica y humana. Juan fue discípulo de Jesús. Comenzaba con la pregunta, si este es amado ante los otros, no sé qué. Y vamos a ver un poco de la figura de Juan como discípulo amado. Dios a todos nos ama, pero sí ama a algunos en forma preferencial. Vamos a poner siempre, ¿cómo es posible? Si Dios no puede tener preferidos, pero si tú tienes preferidos. Como sucede con una mamá que tiene varios hijos. Aunque tenga varios, tiene un hijo preferido. Solo que para Dios y para las mamás, los preferidos son aquellos que no cuentan para el mundo. Por eso una mamá regularmente quiere más al hijo canadera, al que más le ha dado duro la vida, porque necesita más amor maternal. Eso sucede con Dios. Dios ama en forma preferencial a aquellos que no cuentan. Por eso en el Antiguo Testamento eligía a los que no contaban. Eligió la ofrenda de Abel, el menor, y no la de Caín. Eligió como rey un muchachito llamado David, y no a sus grandes hermanos expertos en guerra. Elige un jovencito llamado Samuel, a una doncella llamada María. Elige burdos, pescadores, en vez de elegir fariseos y maestros del rey como discípulos. Porque Dios siempre ama en forma preferencial al que no cuenta. ¿Por qué Juan es amado en forma preferencial? Porque era el menor de los doce. Y los menores no contaban, contaban los mayores y la experiencia. Pero esa imagen del discípulo amado, además de tribuirse a Juan, es también una figura espiritual donde cada uno de nosotros puede identificarse. Hay tres cosas propias de Juan como discípulo amado que todos estamos llamados a practicar para ser de los amados de Jesús. Primero, Juan se recuesta en el pecho del maestro en la última cena. Es una imagen bien bonita, porque es el signo de escuchar el corazón de su Dios, de abandonar la vida en Él. Por eso Jesús dice en algún momento, cuando alguien se le ofreció a seguirlo, le dijo, las zorras tienen madribe, eran los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene el nombre de reclinar la cabeza. Es decir, Jesús reclina su cabeza y se abandona en el seno del Padre. Cuando regresa al cielo, lo hace. Pero mientras estaba encarnado, aquí no tenía dónde descargar su vida, dónde abandonarse. Lo hace en el Padre. Pero el discípulo nosotros sí, en Jesús. Por eso quien crea ser discípulo amado tiene que aprender a reposar y abandonarse en el corazón de su Dios, en el corazón de Jesús. Primera característica. Segunda característica. El discípulo amado es fiel al Señor hasta los momentos más duros de cruz. Juan fue el único de los doce que estuvo de pie junto a la cruz. Los otros, unos lo venden, otros lo niegan, los otros se esconden. Quien quiera ser discípulo amado tiene que ser perseverante en el seguimiento del Señor, incluso en esos momentos de dificultad y prueba. Y tercera característica. El discípulo amado, como hizo Juan, acoge a María por madre. Mujer, y ahí a tu hijo, y ahí a tu madre. Esa característica que es netamente Mariana propia de San Juan también nos hace de los amados. Solo que con una nota hay que ir corrigiendo. Algunos piensan que a Jesús le daba pesar dejar a la Virgen solita y entonces le encomendó a Juan para que Juan la cuidara. Y no, siempre al contrario. Le daba pesar dejar a la Iglesia naciente y abandonada, por eso le deja a la madre para que los proteja con su amor y los haga estar unidos, esperando lo que vendrá, la resurrección y la venida de Pentecostés. Por eso la Virgen no necesita ser protegida por la Iglesia. Es la Virgen la que protege a la Iglesia. Y por eso la Virgen no es un monito y un adorno que le ponemos a la fe. Es esencial a la fe del cristiano. La traducción ideal de esa parte no es que Juan la acogió en su casa. El término que usa el lenguaje griego es Juan la acogió en lo suyo. Implica la casa, el trabajo, la vida, los amigos. No solamente la casa porque uno no siempre permanece en la casa pero lo suyo sí en lo que hace por parte de su ser. Es un poco la imagen de esa naturaleza del discípulo amado con el cual conocemos a San Juan. El objetivo que tiene este evangelista lo decíamos ahora en una de las intervenciones es mostrar las señales de Jesús o milagros que así lo llama San Juan señales o signos para suscitar la fe y para que creyendo tengan vida en Jesús. Son los objetivos por eso va circulando en esquemas septenarios de siete. Son siete los milagros de Jesús o señales que trae el evangelista Juan. Son siete las definiciones de Jesús con la expresión yo soy que aparecen en el evangelio que ahora las veremos. ¿Por qué? Porque en esa imagen septenaria está la plenitud nada queda por fuera todo está incluido. El aspecto de la fe que es el objetivo del evangelio lo menciona noventa y ocho veces la actitud de creer la vida que usa hay dos términos para decir vida de la negra griega el bios le viene biología biológico que es la vida física la armonía entre ritmo cardíaco y respiración y otro término que es la zoe esa zoe como vida implica la vida terrena pero es superior a la vida terrena porque es vida trascendente que es la que continúa después de la muerte yo he venido para que tengan zoe vida no solamente vida presente sino vida futura esa es la que insiste el evangelista Juan es característico en el evangelista la imagen de Jesús como logos o palabra que es la expresión griega el logos la traducción de el dabar en el antiguo testamento justo el nombre que lleva esta serie de la palabra de Dios que estamos haciendo llegar a todos para los judíos el logos era la imagen del ente creador para los griegos el logos es la razón del universo para los evangelistas el logos es Dios mismo la expresión de Dios así comienza el evangelio en el principio existía la palabra la palabra era Dios la palabra estaba con Dios la palabra era Dios por eso ese es el logos el cual nos abre el evangelista es una obra que fue compuesta para algunos entre el año 70 o al 90 después de Cristo se le atribuye pues a Juan el hijo de ese video para algunos descrito como pariente de Jesús que era seguramente un primo cercano los demás evangelistas mencionan a Juan como aquellos que eran llamados los hijos del trueno porque eran demasiado bélicos con un temperamento fuerte y todo a base de armas y destrucción y Jesús tuvo que ir aterrizando con su hermano cuando dijeron a la edad que algunos cruzaban monos quieres que vayamos a saciar escándalo tranquilo vamos despacio hijos del trueno a veces la figura de Juan nos muestran tristemente por una figura poco que uno sabe si es hombre o mujer y Juan era un hombre recio pues mire el apodo que tenía hijos del trueno tan recio que permaneció fiel hasta la cruz que son para bajos para valientes es una imagen de Juan que tenemos que ir recuperando es el evangelio del amor de Dios por eso junto con el texto del evangelio Juan fue el inspirador de la primera carta que lleva su nombre y de las otras dos que son de discípulos suyos pero que las escriben como homenaje es más o menos hacia el año 90 después de Cristo en Éfeso en Asia Menor se hace la composición de este texto del evangelio que llamamos según San Juan narra la imagen de Juan el Bautista omite toda la realidad de la infancia de Jesús hasta la resurrección del Señor ¿a quiénes se dirigen? Juan hizo su obra para salir al paso de los judíos pero también de los paganos tiene doble doble intencionalidad los judíos para que reconozcan a Jesús como Mesías y a los gentiles para que se sientan incluidos en el plan de salvación por eso a nadie se da por perdido dentro del evangelio podríamos decir para algunos autores y especialistas que es el evangelio espiritual no porque los demás no formen el espíritu sino por la altura de vida espiritual que maneja Juan en sus textos del evangelio comienza con esas realidades tan enormes de la esfera divina estaba con Dios era Dios habla siempre de la imagen de Jesús que está por encima de la Torah del templo del significado de las fiestas esa nota esa nota característica hablar de los milagros como signos porque milagro no era para descrestar a la gente sino que junto con un milagro siempre venía un gran discurso de formación y un gran discurso doctrinal hay algunos eventos que son exclusivos de Juan como son aquel evento de las bodas en Canadá de Galilea ningún otro evangelista lo relata el encuentro con la mujer samaritana que es todo un proceso de formación en la fe con paciencia esa es como la imagen de un buen catequista ese capítulo 4 de San Juan la sanación de aquel siglo de nacimiento la reanimación de Lázaro aquel evento de la tumba vacía que narra esa carrera que hace Pedro y Juan les decía que en esa estructura septenaria junto a los siete signos o señales aparece una imagen de identidad de Jesús como Dios y en algunas ocasiones como en el capítulo octavo dice el Señor cuando sucedan estas cosas sabrán que yo soy esa expresión yo soy es una traducción de lo que es Dios en el antiguo testamento cuando Moisés tiene la experiencia con Yahvé en la salsa que ardía Moisés le dice bueno y si me dicen que quieren no manda yo que les digo y la abuela le dijo diles que yo soy en vida cuando Jesús dice sabrán que yo soy está diciendo sabrán que soy Dios y eso era un escándalo para los judíos que un peludo de Nazaret se hiciera igual a Dios pero luego hay siete complementos que son como una estructura bien interesante de identidad de Jesús los siete yo soy de Jesús Juan seis yo soy el pan de vida Juan ocho yo soy la luz del mundo Juan diez yo soy la puerta de las ovejas Juan diez también yo soy el buen pastor Juan once yo soy la resurrección y la vida Juan catorce yo soy el camino y la verdad y la vida y Juan quince yo soy la vida verdadera eso siente yo soy como es el esquema del siete sintetiza toda la identidad de Jesús para nosotros quisiera terminar esta introducción del evangelio de San Juan recordándoles esa frase tan particular del Señor yo soy el camino y la verdad y la vida no se define como tres cosas como una sola camino por eso se repite la I que en castellano es un poco pesado pero la lengua griega tiene sentido que aunque escriben en griego tienen mentalidad real la primera que se menciona es la principal yo soy el camino que conduce a la verdad y que conduce a la vida por eso en los hechos de los apóstoles el primer nombre con el cual conocieron a los seguidores de Jesús eran los seguidores del camino porque se ha definido como camino no tiene sentido que la vida quisiera no sea una realidad estática y pasiva sino una realidad dinámica quien quiera ser cristiano o recorre el camino del Señor o no lo ha sido nunca